Doctor Inti, tiene usted 10 minutos. Vamos a leerla, señor presidente. La ponencia fue... Gracias, señor presidente. ...radicada y publicada en la Gaceta número 411-2015. Y dice... De la siguiente manera termina la proposición de la misma. Dice, de conformidad con las consideraciones expuestas, me separo de la ponencia mayoritaria. En consecuencia, presento ponencia negativa y solicito a los honorables representantes archivar el proyecto de ley número 223-2015, Cámara, por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, CIDRES. Firma Inti Raúl Asprilla Reyes. Señor presidente, ha sido leída la proposición con que termina la ponencia, siendo esta ya publicada en la Gaceta. Muchas gracias, señor secretario. Doctor Inti, tiene usted el uso de la palabra. Señores de cabina, programar 10 minutos. 10 minutos para hacer la ponencia. 10 minutos. Presidente, tengo 10 minutos para hacer la ponencia. 10 minutos para hacer la ponencia, como se ha hecho en todos los casos, presidente. Vamos a ampliarlo a 30 minutos, por favor, si está en la mano. Para cada una de las ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos. Muchas gracias, señor presidente. Saludando la presencia de los superintendentes Vélez, extrañando la presencia del ministro de Agricultura, a ACOC, señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien es autor de este proyecto de ley de iniciativa gubernamental. Lo primero, llamar la atención sobre las particularidades de este proyecto de ley. En este primer año de experiencia legislativa, puedo decirle a usted, señor presidente, con el mayor respeto, y a los honorables colegas, que este es un proyecto de ley que se ha caracterizado por la interinidad. Tenemos un ministro de Agricultura, ACOC, en la comisión primera, cuando se debatió este proyecto de ley tan importante para el país, tuvimos que nombrar a un presidente ACOC, y hoy, en la plenaria, seguimos con el nombramiento de otro presidente ADOC. ¿Por qué hacemos esta ponencia negativa desde la Alianza Verde? Las zonas cidres definidas en el artículo primero del proyecto de ley, que no está disponible en el orden del día que ustedes tienen en sus computadores, son definidas como zonas de interés, de desarrollo económico, rural y social, y tienen unas características que, repetiré, sucintamente, básicamente son zonas alejadas de los centros urbanos, con una baja densidad poblacional, carentes de infraestructura, y que demandan altos costos de producción. En el proyecto de ley, la UPRA ha hecho un ejercicio preliminar de delimitación de estas zonas. En el ejercicio preliminar, se considera que estas zonas cidres quedan principalmente en los departamentos de Elvichada, Arauca, Meta, Caquetá, y Putumayo. Y en pequeña medida, los departamentos de Cauca, y Antioquia. Primera sospecha, confundamento, que tenemos respecto a este proyecto de ley. En el debate que se dio en la Comisión Quinta, el autor del proyecto, Ministro de Agricultura, Juan Fernando Cristo, manifestó que consideraba que eventualmente estas zonas cidres también podrían ubicarse en la zona del Catatumbo, en el norte de Santander. Zona que tiene, no extrae más decirlo, una tradición de una lucha campesina que llevan años solicitando la constitución de una zona de reserva campesina hasta el día de hoy no ha sido aprobada. Y entonces yo le preguntaba, dada la complejidad y dada la importancia de este tema al señor Juan Fernando Cristo, en qué otras partes del país el gobierno consideraba que podía implementar estas zonas cidres y que no se encontraban en el estudio preliminar realizado por la UPRA. La respuesta del Ministro de Agricultura, Ad-Hoc, fue que donde quisiera. Esto otra vez fue un chiste, pero muestra la peligrosidad de este proyecto de ley. Yo creo que a cada país se le ha vendido este proyecto diciéndole que va principalmente a la altillanura, pero hay serios peligros que tal y como están establecidos estos criterios que están sujetos a interpretación por parte de la UPRA, nos terminen diciendo después que van a haber cidres en el Catatumbo, en el Chocó, en el Urabá Antioqueño, en el César y en el de Magdalena. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque sucede y acontece que este proyecto de ley es una contrarreforma agraria. Acá se pretende que nosotros, legisladores, hagamos una delegación del artículo 150, numeral 18, de la Constitución Política, en la cual se establece que es el Congreso de la República el órgano competente para delimitar el uso y la adjudicación de baldíos. Segunda razón que me lleva a estar en contra de este proyecto de ley. Tal y como se ha dicho, acá nos quieren decir que este proyecto de ley es un proyecto de productividad. considero que este es un mensaje engañoso. Este proyecto de ley modifica el cuerpo esencial de la ley 160 de 1994. Y lo modifica con los representantes porque la ley 160 de 1994 que es la ley de reforma agraria que fue expedida con base en el mandato constitucional del artículo 64 de la Constitución Política consagra que los baldíos tienen unas condiciones para su adjudicación y establece unas limitaciones a su enajenación. En Colombia para ser adjudicatario de baldíos conforme al artículo 65 de la ley 160 de 1994 se debe haber ocupado el baldío por cinco años no tener un patrimonio neto superior a mil salarios mínimos legales vigentes y se necesita haber explotado dos terceras partes del predio que se pretende adjudicar. en este proyecto de ley de un plumazo en el parágrafo tercero del artículo séptimo se pretende borrar las condiciones de adjudicación de baldíos en las zonas cides. Además de esto la ley 160 de 1994 artículo 72 inciso no bueno establece una limitación a la enajenación de predios que originalmente fueron baldíos yo leía esta mañana el diario El Espectador y el superintendente yo les decía que no había ninguna limitación para que las personas que han sido adjudicatarias de baldíos vendieran sus bienes falso el artículo 72 inciso no bueno establece claramente que una persona que ha sido beneficiada de una adjudicación de terrenos baldíos no se la puede vender a una persona natural o jurídica o no se la puede dar en calidad de aporte cuando esta persona supone las unidades agrícolas familiares y que la unidad agrícola familiar la unidad agrícola familiar es la medida que se establece para luchar contra el minifundio y contra el latifundio que pretende ese artículo 72 que los bienes baldíos que son bienes de la nación que son bienes de todos nosotros los colombianos una vez hayan sido adjudicados circulen entre campesinos y no vayan a parar a manos de latifundistas este proyecto de ley tenía también una disposición bastante peligrosa y esperamos según lo que se nos ha manifestado acá que va a ser aceptada nuestra proposición en la cual se establecía las zonas cidres como zonas de utilidad pública e interés social en su momento argumenté en la comisión y lo de mi ponencia que eso deberá abrir el camino a la expropiación al parecer el gobierno nacional nos va a dar su aval para que este parágrafo se diga claramente que no se permite expropiación con la argumentación que las zonas cidres son de utilidad pública e interés social lo que acabo de decirles muestra claramente como estamos modificando la ley 160 de 1994 y yo los invito a todos ustedes a que lean el proyecto de ley y verán que en ninguna parte en el título se nos dice que estamos modificando la ley 160 de 1994 eso señores representantes es una violación del principio de unidad de materia si queríamos modificar la ley 160 de 1994 si el proyecto de ley tenía la voluntad de modificar la ley 160 de 1994 pues lo debería decir explícitamente más aún si leen ustedes el artículo noveno y acá es donde queda claro que el objetivo de este proyecto de ley no es la productividad en sí sino posibilitar el levantamiento de las unidades agrícolas familiares se dice que en los proyectos productivos en zonas cibres la empresa asociativa o el gestor podrá tener la cantidad de tierra que estime que sea necesaria para ejecutar el proyecto esto no es otra cosa que levantar la unidad agrícola familiar y vamos al origen del proyecto ¿cuál es el origen de este proyecto? el origen de este proyecto no es una preocupación súbita por parte del gobierno nacional para hacer productiva la altillanura el origen de este proyecto señores representantes es la acumulación irregular que hicieron multinacionales en el país como Cargill Polygrove Mónica Semillas y grupos empresariales como el grupo Santo Domingo o el grupo Sarmiento Angulo estas acumulaciones irregulares fueron objeto de denuncia por parte de miembros del pueblo democrático alternativo y son objeto de una investigación preliminar por parte de la Contraloría General de la Nación quien ha argumentado que dar predios baldíos a latifundistas es generar un detrimento patrimonial tercer argumento para estar en contra de este proyecto yo sé que acá existe el principio de inviolabilidad parlamentaria pero yo sí creo que está muy mal legislar violando la cosa juzgada constitucional el artículo 72 inciso 9 que se pretende modificar con este proyecto de ley con subterfugios fue objeto de un análisis constitucional por la corte y la corte constitucional dijo en pocas palabras que era absolutamente justificable desde la órbita del artículo 64 de la constitución política establecer una limitación a la enajenación de predios que originalmente fueron baldíos un antecedente de constitucionalidad de una norma que se pretende erogar segundo antecedente en el primer gobierno del presidente santos en el plan nacional de desarrollo había unos artículos que coinciden en gran medida con lo que es este proyecto de ley en esos artículos se crean unas zonas especiales para desarrollo agrario y forestal y en ese plan nacional de desarrollo unos artículos que fueron declarados inexequibles se creaba una comisión especial agraria para que dijera cuáles eran esas zonas cuáles eran esos proyectos y se levantara la limitación de unidades agrícolas familiares eso también fue objeto de estudio por la corte constitucional y la corte constitucional lo dijo claramente que se estaba violando el artículo 64 de la constitución política que dice el artículo 64 de la constitución política el artículo 64 dice que el estado garantizará el acceso a la propiedad agraria de los trabajadores agrarios de manera progresiva que quiere decir de manera progresiva honorables congresistas que no se puede legislar en detrimento y que es obvio en palabras de la corte constitucional que si usted permite que las tierras baldías que son adjudicadas a un campesino vayan a parar a mano de un latifundista está quitando tierra disponible para los campesinos esos artículos del plan nacional de desarrollo del gobierno santos uno fueron declarados inconstitucionales y me parece muy triste que hoy en día pretendamos hacer exactamente lo mismo pero de manera a través del engaño a escondidas porque en este proyecto de ley no se atreve el gobierno nacional a decirle al país lo que está haciendo modificando la ley 160 de 1994 que es la ley de reforma agraria y que entre otras no ha sido aplicada en este país no porque la ley sea mala sino porque hay instituciones como el el incora hoy en día el incoder que han demostrado su falta de voluntad y de compromiso con el campesinado colombiano los invito a leer el informe de la procuraduría en el cual demuestra como el incore del incoder se ha negado de manera sistemática a hacerle titulación de baldíos a los campesinos impidiéndoles porque ese es el objetivo de la reforma agraria que es una reforma agraria de usted le da tierra al campesino le da crédito y le presta una ayuda técnica lo que ha hecho el incoder hasta el momento es negarle al campesino las adjudicaciones para que no tengan acceso al crédito así que es decisión de ustedes honorables representantes si habiendo un antecedente de constitucionalidad habiendo un antecedente de inconstitucionalidad de levantar las unidades agrícolas familiares van a votar este proyecto que violenta la cosa juzgada constitucional otro inconveniente de este proyecto de ley es que muy posiblemente no se están respetando los derechos de las comunidades indígenas las comunidades étnicas si ustedes observan la mayor parte de este proyecto de ley se va a desarrollar en el bichada en la comisión quinta de la cual hago parte insistí hasta el cansancio en la necesidad de estudiar con detenimiento el departamento del bichada por cuanto en el departamento del bichada más del 50% de la población es indígena hasta el momento no hay una información clara sobre cuántos resguardos indígenas hay y sobre cuántos resguardos indígenas están en proceso de constitución de sanamiento o de ampliación y esto tiene una consecuencia bastante importante y es que pretendemos legislar acá abrir el camino a la agroindustria a un territorio ocupado por indígenas sin siquiera consultarlos nosotros desde la Alianza Verde por el hecho de estar en oposición no nos rehusamos a ayudar cuando es necesario y hemos hecho una proposición de la cual esperamos obtener el aval del gobierno para que cuando se declare zona cidre y hay una colindancia con un resguardo indígena o con un resguardo que está en proceso de constitución se le respete su derecho constitucional a los indígenas y sean objeto de consulta previa quiero también recalcar que este proyecto de ley puede terminar convirtiéndose en un detrimento patrimonial a gran escala la Contraloría General de la Nación ha sido explícita en decir que darle la tierra baldía originalmente baldía adjudicada a latifundistas es un detrimento patrimonial y muy posiblemente lo que va a suceder es que este proyecto de ley va a ser aprobado tendrá que ser objeto de un análisis de constitucionalidad y muy seguramente tal y como está planteado va a ser declarado inexequible por la Corte y en el interregno entre la sanción de esta ley y la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte se van a legalizar y se van a crear derechos adquiridos para latifundistas y para empresas multinacionales termino llamando la atención sobre qué tipo de proyecto de ley hubiéramos nosotros deseado desde la Alianza Verde no asumimos posiciones dogmáticas y estamos de acuerdo que el país tiene que abrir un espacio a la agroindustria pero no a cualquier costo si este proyecto de ley se iba a querer hacer de una manera balanceada equilibrada lo primero que se habría hecho es tener la información necesaria para legislar hubiéramos esperado el censo agrario el INCOER hubiera remitido a la comisión el inventario de baldíos en las zonas en los departamentos en los cuales preliminarmente se dice que van a quedar las cidres y con ese conocimiento de causa hubiéramos podido plantear una cosa mucho más equilibrada y con más seguridad hubiéramos desde el Congreso de la República creado un sistema de regalías en las cuales si nos hubiera dicho a nosotros los colombianos cuál era el beneficio social de darle la tierra de origen baldío a las multinacionales y a las empresas del sector agroindustrial fuera de permitir que ya hubieran hecho ganancias si hubiéramos querido legislar con conocimiento de causa hubiéramos dicho que el dinero que hubiera salido de esas regalías debía haber sido destinado a desarrollar la agricultura familiar que sí está protegida constitucionalmente el mandato que todos nosotros tenemos acá no es proteger al empresariado colombiano de las multinacionales de la agroindustria el mandato que todos nosotros tenemos es proteger a los campesinos y no lo estamos cumpliendo tal y como está planteado el proyecto de ley así que yo hago un llamado a la reflexión por parte de los honorables representantes este proyecto de ley es además muy importante en la coyuntura histórica de este momento estamos en medio de un proceso de paz y la mala distribución de la tierra es la causa del conflicto colombiano y la paz no solamente se hace en La Habana la paz la hacemos nosotros mostrándole a los campesinos que tenemos la voluntad de generar políticas públicas para beneficiarlos y para cumplir el artículo 64 de la constitución así que no a los representantes sostengo que este proyecto debe ser archivado por ser altamente inconveniente la coyuntura histórica de este momento en medio de un proceso de paz debe ser archivado porque infringe el principio de unidad de materia debe ser archivado porque violenta la cosa juzgada constitucional y finalmente desarchivado porque de acá se está estando un detrimento patrimonial a gran escala muchas gracias señor presidente gracias honorable representante ponemos a tu bien sidera gracias